Nunca esperé encontrar la fórmula perfecta para que la gente reaccionase positivamente a mi trabajo. Julio Iglesias, la voz inmortal. Julio Iglesias, conocido como La Voz, es uno de los artistas más icónicos y exitosos en la historia de la música. Nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, su increíble carrera abarca más de cinco décadas y lo ha convertido en un fenómeno mundial. Desde sus humildes comienzos como futbolista hasta convertirse en un cantante de renombre internacional, esta es la biografía completa de Julio Iglesias, que explora los momentos más destacados de su vida y su legado duradero. Una contusión en mi sistema dorsal que produce una hemorragia interna, una tumoración quística, se convierte en un tumor a los cuatro meses del accidente. Meros años y el destino inesperado. Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Dr. Julio Iglesias Puga, era un reconocido ginecólogo, y su madre, María del Rosario de la Cueva Hiperignat, era costurera. Julio, el menor de ocho hermanos, creció en un ambiente cálido y familiar. Desde muy joven, Julio demostró su amor por la música. Aunque su primer amor fue el fútbol, su sueño de convertirse en un futbolista profesional se vio truncado por un accidente automovilístico que lo dejó paralizado temporalmente. Durante su convalescencia, Julio comenzó a tocar la guitarra y a escribir canciones, descubriendo así su verdadera pasión. El ascenso a la fama. Después de recuperarse de su lesión, Julio decidió perseguir una carrera en la música. Participó en el Festival de Benidorm en 1968, donde ganó el primer premio y llamó la atención de la industria discográfica. Firmó un contrato con la compañía Discos Columbia, hoy Sony Music, y lanzó su primer álbum, Yo Canto, en 1969. El álbum fue un éxito instantáneo y estableció a Julio como una estrella emergente. A lo largo de los años 70, Julio lanzó una serie de álbumes que lo catapultaron a la fama en España y América Latina. Su estilo romántico y su carisma en el escenario lo convirtieron en un ídolo de masas. Canciones como Manuela y Griega Gey se convirtieron en éxitos internacionales, llevando su música a nuevos públicos. El conquistador internacional A medida que su popularidad crecía, Julio se embarcó en una gira mundial que lo llevó a actuar en países de Europa, América y Asia. Su música romántica y su presencia magnética en el escenario conquistaron a audiencias de todo el mundo. Además de su talento musical, Julio también fue un políglota, lo que le permitió cantar en varios idiomas, incluyendo español, inglés, italiano, francés y portugués. En 1981, Julio lanzó su álbum más exitoso hasta la fecha, De Niña a Mujer, que incluía el sencillo Begendo Begin, una versión en inglés de un clásico español. La canción se convirtió en un éxito internacional y abrió las puertas del mercado anglosajón a Julio, quien comenzó a grabar álbumes en inglés y colaborar con artistas internacionales. La vida personal y los desafíos A pesar de su éxito en la música, la vida personal de Julio no estuvo exenta de desafíos. En 1971, contrajó matrimonio con Isabel Preissler, con quien tuvo tres hijos, Chabeli, Julio Jr. y Enrique. Sin embargo, su matrimonio se rompió en 1978 y la pareja se divorció en 1979. Julio se casó nuevamente en 2010 con Miranda Riggensburger, con quien tuvo cinco hijos más. En 1992, Julio sufrió un grave accidente durante una vacación en la República Dominicana, que lo dejó con una lesión en la columna vertebral y lo obligó a permanecer en silla de ruedas durante un tiempo. Sin embargo, su determinación y espíritu inquebrantable lo llevaron a recuperarse y volver a los escenarios. Legado y reconocimientos A lo largo de su carrera, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Ha recibido Sus premios y reconocimientos, incluyendo varios premios Grammy, Billboard y World Music Awards. Su contribución a la música y su impacto cultural han sido reconocidos con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Paseo de la Fama de España. Julio también ha sido embajador de buena voluntad de la UNICEF y ha participado en diversas causas benéficas a lo largo de su carrera. Su legado como artista, su voz inconfundible y su habilidad para emocionar a las audiencias de todo el mundo lo convierten en un ícono perdurable. A lo largo de los años, Julio Iglesias ha enfrentado diversos desafíos relacionados con la salud, el dinero y la familia. A continuación, se detallan algunos aspectos importantes sobre estos temas actuales en su vida. Salud Julio Iglesias ha experimentado algunos problemas de salud a lo largo de los años. En 1992, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó con una lesión en la columna vertebral. Si bien se recuperó en gran medida, el incidente lo mantuvo en silla de ruedas durante un tiempo y dejó secuelas físicas. A pesar de esto, ha mostrado una notable determinación para superar las dificultades y ha continuado actuando y deleitando a sus seguidores en el escenario. Dinero Julio Iglesias ha disfrutado de una exitosa carrera musical que le ha proporcionado un notable éxito financiero. A lo largo de los años, sus ventas de discos, giras internacionales y otros emprendimientos comerciales han contribuido a su patrimonio neto. Sin embargo, debido a su estilo de vida y a sus múltiples propiedades alrededor del mundo, ha habido ocasiones en las que Julio ha enfrentado desafíos económicos. A pesar de esto, ha logrado mantenerse como una figura relevante en la industria musical y continúa siendo un artista muy solicitado en todo el mundo. Familia En cuanto a su vida familiar, Julio Iglesias ha tenido dos matrimonios. Su primer matrimonio fue con Isabel Preissler en 1971, con quien tuvo tres hijos, Chabeli, Julio Jr. y Enrique. Te vas a traer una guitarra porque te vas a hacer ejercicio, además te puedes hacer algo. Sin embargo, la relación se deterioró y se divorciaron en 1979. En 2010, Julio contrajo matrimonio con Miranda Rigginsburger, con quien ha tenido cinco hijos más. Aunque ha habido altibajos en su vida familiar, Julio ha expresado en diversas ocasiones su amor y apoyo a sus hijos y su dedicación como padre. En resumen, Julio Iglesias ha enfrentado desafíos relacionados con la salud, el dinero y la familia a lo largo de los años. Sin embargo, ha demostrado una notable fortaleza y perseverancia para superar estos obstáculos. Su carrera musical ha sido una fuente de éxito y reconocimiento, y su legado perdura como uno de los grandes iconos de la música en todo el mundo. En resumen, Julio Iglesias ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Su talento excepcional, su carisma y su dedicación incansable lo han convertido en un referente para generaciones de artistas. A través de los altibajos de la vida, ha demostrado que el amor por la música y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Hoy, Julio Iglesias continúa deleitando a sus seguidores con su voz eterna y sigue siendo una inspiración para muchos. Su legado perdurará en la historia de la música y su nombre será recordado como uno de los grandes iconos de todos los tiempos.